Mira, ahora vamos a hacer un extracto con cimiento o páprica. Mira, con todo, con pepas, con todo, ¿verdad? Fíjate, esta es la diferencia que tenemos nosotros. Pero, fíjate de uno lo que sale. Acaba el otro. Mira, dos. Ahora le vamos a echar zanahoria. Y todo esto te necesita un colesterol malo. Te hace ir al vano. Y sobre todo, que en nuestra cocina, ¿ves? La zanahoria. La zanahoria también le da sabor. La zanahoria ya no necesitas echarle azúcar. No necesitas echarle. No necesitas echarle bien. Bueno, ¿viste? Salió un vaso muy cálido. Bueno, pero queda en esta línea de fumo para quemar grasas. Y aplicar el colesterol malo. Te ayuda con la presión. Y todo lo malo que hay en el cuerpo mediante la orina. Bueno, espero que te suscribas. Espero que lo compartas. Tú sabes la salud, lo principal en esta vida. Aún fíjense.